Bien, bienvenidos jóvenes, viendo pues muchos casos que he visto al momento de entregar el proyecto, he visto que algunos alumnos, algunos compañeros de ustedes no saben todavía organizar el proyecto, y pues se ha ido desde la semana 1, 2, 3, 4, 5, que fue pues esta semana, no han sabido pues todavía entregar su proyecto, y han salido descalificados, inclusive pues les ha ayudado en muchos aspectos, pero todavía no logran comprender, entonces me he visto obligado a hacer un video tutorial, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo acá mi carpeta de multimedia, tengo de diferentes cursos también, pero aquí dentro voy a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí están todas las cosas que, las prácticas que hemos hecho. Bien, para ello me he inventado yo un apellido, ¿bien? Puede ser su apellido de ustedes, aquí tengo uno con mi apellido, ¿vale? Entonces creo una carpetita, en este caso es Quiroleón, ¿bien? Y dentro de él vamos a colocar la práctica Q, voy a tomar como ejemplo la práctica Q, ya que contiene muchos más elementos, ¿bien? Doy clic, y lo que tengo que hacer es organizar las carpetas, audio, capas 3D, imagen, proyecto, video, en cada una de estas carpetas tengo que organizarlas, dentro de audio sé que voy a tener dos carpetas más, dentro de AU, tengo de Adobe Audition, tengo Foley, tengo Master y tengo Proyecto, ¿de acuerdo? Y también tengo FL Studio, que vamos a utilizar esos dos programas en la segunda unidad. Bien, entonces también tengo capas 3D, ya lo voy creando, porque más adelante tengo que acostumbrarme a todo este sistema. Podrían haber más carpetas, sí, podrían haber documentos, flash, un montón de elementos clasificando cada uno de ellos. Bien, entonces aquí encontramos imágenes. En imágenes pues yo les he pasado archivos de comida, de animales, entonces para organizarlo de una vez antes de comenzar a trabajar, yo he comenzado a darle el nombre que le corresponde a cada una de las carpetas. En este caso animales y he colocado pues el nombre de cada uno de ellos. Bien, justamente en la clase habíamos hecho esto, cada uno le puse su nombre que le corresponde, ahí está. Inclusive había algunos platos de más, pues no había problema, hay que escoger con cuál deberíamos trabajar. Bien, luego que hemos organizado todo, hemos puesto los nombres correctos, estoy en la obligación de ya no cambiar ningún tipo de estos nombres. Bien, y luego pasaría pues al proyecto que todavía no se ha creado. Bien, entonces voy a abrir After Effects y pues lo que voy a hacer es lo que siempre hemos explicado durante la clase, ¿vale? Al momento de importar un archivo con todos sus imágenes. Entonces, como ya está organizado el proyecto, no voy a tener ningún problema y voy a dar doble clic en el proyecto o simplemente pues archivo e importar o fácil, Control-I. Bien, me voy a multimedia, aquí os leo y aquí está la práctica. Entonces, debo fijarme en este panel donde me dice pues en la parte inferior importar la carpeta. Vale, entonces hay que importar la carpeta, dice acá, crear composición, no es necesario crear composición, solo importar carpeta. Y esta automáticamente me va a importar todas las carpetas con el orden que yo le he aplicado y a mí me parece bien, todo el orden está perfecto, no me voy a poder confundir porque ya tengo varios elementos. Bien, esta parte ya viene a ser la creación de todo lo que es el cubo, así que en este caso que ya importé todas las carpetas, yo vendría a ser el primero guardado. Guardar como, y me voy a practicar, Kiros León, practicar cubo, proyecto, y hago mi primer guardado. Cubo, y un bajo, versión, 0, 1, y guardo. Bien, luego de haber trabajado pues todos los, luego de haber trabajado todos los cubos, vale, en rotación y en traslación con los nombres, bien, entonces hago mi último guardado, ya está listo mi cubo, hago el último guardado con la versión que le corresponde, sería 3, cierro After Effects, y bueno, ya está, no tengo que hacer ningún cambio de nombres, porque ya After Effects trabaja por referencia, o sea, After Effects no carga la imagen en el proyecto, Photoshop sí lo carga, vale, pero After Effects solo agarra una conexión, una referencia, bien, entonces, no tengo que modificar ninguna de las carpetas, entonces me voy a multimedia, y como este es mi apellido, y adentro está mi cubo, voy a darle clic derecho, añadir, a WinRAR o WinZip, como ustedes quieran, no hay ningún problema, aceptar, y este archivo que está aquí, me tienen que enviar, nada más jóvenes, terminan su proyecto, me envían ese archivo, y yo prácticamente voy a descargar, y voy a observar todo, sus, bueno, su proyecto, y recibirán su nota, bien, espero que se haya entendido, no quiero tener más problemas, por favor jóvenes, con esto de, de cómo enviar mi proyecto, vale, el único proyecto que acepté, que se envía, sin orden de carpeta, fue la de las formas, ¿por qué? porque, eh, no contiene ninguna imagen, no tiene ninguna referencia, solo está trabajando, con las formas que tiene, dentro del software, es por eso que él, no está trabajando, con ninguna conexión externa, bien, bueno, buenas tardes, y a esto ya.